Según la Organización Mundial de la Salud, los estilos de vida saludable hacen referencia a un conjunto de comportamientos o actividades cotidianas que realizamos las personas para mantener nuestro cuerpo y mente de una forma adecuada. Entre los estilos de vida saludable se encuentran un peso corporal adecuado, la actividad física, una buena higiene corporal y una alimentación saludable, ya que esta nos ayuda a mantener un buen estado de salud. La Administración Municipal de Corazón por Aratoca, en cabeza de nuestra alcaldesa Mónica Bellanea, quiere hacerle la invitación a toda la comunidad en general para que mantengamos un estilo de vida saludable. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!